Así es, gracias Carlos. Como pueden ver, siguen llegando las estrellas. Y aquí me encuentro con los protagonistas de una maid en Manhattan, Eugenio Siller y Lipsy. Cuando regresemos, ellos nos van a contar acerca de esta noche tan especial. Ya volvemos. Diana está ahora acompañada por los protagonistas, nada más y nada menos que de una maid que mamata Mariana. Vamos contigo. Claro que así es, aquí me encuentro con Eugenio Siller y Lipsy. Eugenio, qué bella está Lipsy, ¿verdad? Viste, guapísima el día de hoy. Sí, y tú no te quedas atrás, está muy guapo el muchacho. Oh, sí, es un muñeco, hermoso. Sí, sí, ¿quién diseñó tu traje? Bueno, es Armani y zapatos Louis Vuitton. Ay, pero muévete así para que nuestro público pueda admirar el bello traje y elegante de Armani. Hasta ahí yo creo que está bien. Y los zapatos Louis Vuitton, uy, qué linda. Ay, ¿viste qué guapa me tocó ahora mi protagonista? Sí, de una maid en este momento no le queda mucho. Ahora ya viene toda una Parker. Sí, eso sí, toda una Parker. Bueno, y a ti, ¿quién te vistió hoy? Bueno, este outfit me lo compré la última vez que fui a Nueva York, una de mis tiendas favoritas que se llama Barney's New York. Qué bien. Ahora te toca a ti modelarnos, por favor, caballero elegante. Litsy, venga para acá. Hábleme de ese galanazo, ese exitazo que están teniendo en esta trenovela. Ay, pues imagínate, muy emocionados. Ya estamos en la etapa final de las grabaciones. Estamos encantados con toda esta producción, todo el elenco. Ha sido una novela maravillosa que nos ha dejado muchísimo a todos. Yo me llevo lo mejor de este proyecto y espero que la gente la recuerde siempre con mucho cariño y se quede en su corazón. Eugenio, ¿a quién quieres conocer en esta noche en la alfomba roja? No sé, me la pusiste difícil, pero estoy saludando a muchos amigos que hace un buen rato no veía y contento de ver a también compañeros de trabajo. ¿Cuál es tu cantante favorito? ¿El día de hoy, esta noche? Creo que Marc Anthony. Marc Anthony y a ti, ¿cuál es tu cantante de esta noche? El mío también, Marc Anthony. Marc Anthony. Bueno, ustedes dos cantan, así que ojalá que algún día los vea también recibiendo un premio Billboard a la Música Latina. Estaría bien, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por haberme acompañado. Muchas gracias, un beso enorme a todos los que nos ven. Bueno, pues yo voy a continuar aquí en esta alfombra roja, gracias a los protagonistas de una Made in Manhattan. Y les voy a traer acceso total a las 11 de la noche a un reportaje completo de los eventos más importantes de la premación. Y por supuesto, lo que está sucediendo aquí en la alfombra roja. Esto es todo de mi parte, yo soy Mariana Rodríguez, regreso a los estudios.